Nos habíamos comprometido en lograr eso y bueno, hoy con esta victoria lo reafirmamos y siento que es un aliciente para el grupo para seguir trabajando, aún sabemos que podemos dar más. Sí, sí, como lo había dicho antes del partido pasado, que quería dar el máximo acá en el grupo, dejar al equipo en la mejor posición ya con calma y poder hacer ese cambio de chip con tranquilidad ahora ir a aportar. Bueno, creo que si ves el grupo va en una etapa de crecimiento, sabemos que podemos dar aún más, hay cosas por corregir para poder mejorar y ser aún más contundentes en los partidos. Quizás creo que también el desgaste hoy fue más por el horario, el sol y el clima, un poco complicado en eso, entonces siento que hoy fue más de desgaste, la verdad es que compromiso siempre hubo en todo momento, siempre cada quien trató de hacerse fuerte en su zona, de ganar los duelos y bueno, al final se rescata el resultado con un gran esfuerzo. Bien, 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 con un poco más de libertad, siempre con la responsabilidad de ayudar a la hora de marcar, pero creo que me voy asentando ahí en esa posición y voy tomando un poco más de confianza hacia el frente. Lo que te digo es ir un poco más asesinos al frente a la hora de crear las jugadas, tratar de fallar las menos posibles para poder ampliar el marcador y manejar aún más fácil. Sí, sí, es parte de lo que me pide el profe, de llegar ahí a cerrar en el área y hoy me toca, como le dice usted, cerrar una gran jugada.